Felipe Calderón hace pocos minutos agregó el texto que ven en pantalla que dice es inevitable recordar que de Boston salieron los aviones que fueron secuestrados e impactaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre esta imagen estaba encaminada más está encaminada por los que tomaron este Twitter este screenshot del Twitter de un Twitter de Felipe Calderón estaba más bien enfocada al Twitter o la respuesta en Twitter de Carmen Aristegui que resultó ser, como bien dicen algunos, yo no lo afirmo ni lo niego simplemente estoy diciendo lo que los usuarios y lo que han dicho los usuarios que es una cuenta falsa de la reportera Carmen Aristegui donde dice que le responde a Felipe Calderón es inevitable recordar los seis años que nos gobernaste había hasta 100 muertos por día dejando a un lado el tema de Carmen Aristegui yo me enfoco directamente a lo que está al texto del exmandatario Felipe Calderón que dice es inevitable recordar que de Boston salieron los aviones que fueron secuestrados e impactaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre ¿a qué se refiere Felipe Calderón con este texto? ¿realmente qué es lo que significa? ¿qué trasfondo tiene lo que escribió? ¿qué insinúa con todo esto? ¿acaso insinúa que este último atentado de las bombas que explotaron en la carrera en Boston o la maratón en Boston es algún tipo de de reprocho, venganza terrorista o acaso de alguna facción fuerza bajo las sombras o o de un gobierno o de una facción del gobierno que está corrompida y mueve los hilos detrás de todo estas guerras estos terrorismos estas crisis o o está diciendo que en Boston prácticamente hay gente terrorista o o o o está ligando o está ligando acaso los aviones secuestrados e impactados en las torres gemelas el 11 de septiembre son están ligados estos aviones al último ataque atentado en Boston que que es realmente lo que lo que tiene detrás fondo que es lo que sabe Felipe Calderón realmente de todo esto ¿por qué comenta esto? es es extraño realmente si lo ponemos a analizar conmigo pero ¿no? no? 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 Gracias.